Estamos aquí en la ciudad serena y de muchos árboles bonitos de Parras de la Fuente donde este día lo dedicamos a hacer campaña de los últimos días de campaña por Morena porque vamos a ganar el 4 de junio la gobernatura y confirmando el compromiso con Coparmex, con INCO y Transparencia Mexicana que son compromisos que estamos asumiendo con ellos y con toda la ciudadanía coahuilense porque nosotros vamos a trabajar de esta manera y hoy les vamos a entregar el documento firmado y aparte por medio de este video decirles que sí vamos a cumplir y además tenemos que cumplir porque Morena va a ganar el estado de Coahuila el 4 de junio con sus candidatos. Muchas gracias.